En una casita situada en la falda del cerro divino de Montevideo Vivía la imagen aquí en mi deseo, confiará en los versos de mi feletecía Por ella diez años cautivo estaría, sufriendo la carga de un doble suplicio Si luego la suerte me diera el indicio, seguro de verla de nuevo te hará Cerro majestuosa de mi amor primero, rojo y cancionero de mi amada trenta Y en tus furguesas noches de mi salta, le prendí a su caldo mi guitarra gaucha Cerro venerado de Montevideo, lo que es mi deseo por ver a la incerta Tu que has visto todo, ay si hablar tu dieras, tal vez me dijeras por donde andarás Tenían sus ojos color azabache y muy penetrante su triste mirada Por eso los mozos con voz afiebrada, en sus serenatas le hacían enojo Pero fue que un día, batiendo sus alas, usó la paloma que amara en el cerro Y fue desde entonces que a solas me encierro, ahogando en el salto mi largo pena Cerro majestuosa de mi amor primero, rojo y cancionero de mi amada trenta Y en tus furguesas noches de mi salta, le prendí a su caldo mi guitarra gaucha Cerro venerado de Montevideo, lo que es mi deseo por ver a la incerta Tu que has visto todo, ay si hablar tu dieras, tal vez me dijeras por donde andarás ¡Gracias por ver!